Quisiera enfocarme en la conversación que se ha desarrollado después del partido porque tengo la lengua un poquito caliente sobre este tema y quisiera compartir con los oyentes y con ustedes un comentario que escuché de Jurgen Klopp después de la derrota tan fuerte que de ayer. Sí, derrota tan fuerte que City le dio ahí al Liverpool. Y una de las cosas que él dijo es que es tan fácil mostrar unidad cuando los resultados están buenos, pero cuando los resultados están malos, ahí es donde se muestra carácter. Tan ingenuo ese Klopp, porque aquí con nuestra hinchada y con nuestra prensa ni siquiera podemos mostrar carácter cuando los resultados están bien, cuando vamos bien. Y estamos más divididos que nunca. Y el Junior está de segundo, atrás de un Cali que juega muy bien, pero acaba de perder dos de sus mejores talentos en Palavecino y Deber Caicedo, que se fue para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Se arma este debate entre los resultadistas y los amantes del fútbol bonito, el jogo bonito, como dicen en portugués. Y para mí eso es un debate pendejo. De nunca acabar. Porque, exacto, no hay una respuesta correcta, porque los del lado de los resultadistas implican que no se puede también ganar de una manera agradable. Cuando hay miles de ejemplos de eso. Y del otro lado, los que le tiran al juego bonito, aunque yo también creo que estoy un poquito más a ese lado, se quedan en un pajazo mental. Entonces, ¿qué pasa? Mira, parte de ser hincha es tener argumentos pendejos. El hincha tiene todo el derecho de entrar en unos argumentos pendejos. Incluso, eso es también lo que a veces alimenta la pasión sobre el fútbol. Son aficionados. Exacto, son aficionados. Hablar sobre esto de las redes, mentar madre. Ventilar. Exacto, todo eso es un desfogue para la gente. Pero lo que no me gusta son los periodistas que ahora toman, ¿verdad? Se atreven a meterse en este argumento sin ninguna coherencia. Periodistas que antes alababan a Comezaña por jugar para el resultado. Pero ahora le bajan la caña a Marato Perea porque no juega bonito. Y esto, de verdad quiero hablar de este tema de jugar bonito porque es tan importante. Porque realmente Guti, un hombre que ve fútbol en todo el mundo. Guti hasta se mama los partidos de la liga turca. No, ya estoy viendo la liga de Kazaja. ¿Cuántos equipos en el mundo, a nivel del club, cuántos equipos en el mundo ahora mismo están jugando en fútbol bonito? Yo creo que el City. Creo que el City es el único. Sí, porque el PSG juega bien pero no juega bonito. Es un equipo que tiene mucha velocidad y la llegada de Pochettino, que para mí es uno de los mejores técnicos en la parte lírica. Pero aún así no... Pero ni siquiera a Pochettino porque lo que juega a Pochettino es un fútbol ofensivo y directo. Pero muchas veces no es un fútbol agradable. Entonces tenemos que reflejar sobre cómo está el fútbol a nivel global. Porque hay gente en Barranquilla que se cree más brasileño que los mismos brasileños. O sea, acabamos de ver una final de Copa Libertadores de dos partidos, de dos equipos, perdón, dos equipos brasileros. Y pareciera un partido de segunda división en Italia. Y acaban de perder contra México, los Tigres. O sea, ¿dónde está el juego bonito? El juego bonito no existe y no existe ahora mismo. O casi no existe. Porque estamos en una época en el fútbol donde realmente todo el enfoque es en optimizar la parte física. Tenemos unas herramientas hasta aquí en Colombia para optimizar la parte física que no se tenía ni siquiera hace 10 años. Entonces eso se ve reflejado en el producto. Porque es un fútbol, el fútbol que domina, sea en Colombia, sea en el Medio Oriente, sea en Asia, sea en Europa. Es un fútbol directo, veloz y con jugadores con fuerza. Entonces, eventualmente, vamos a llegar quizás al punto donde también podemos optimizar la parte creativa. Pero no estamos ahí. Entonces, ¿cuál juego bonito? Lo único que yo quiero es ver un fútbol ofensivo que es muy diferente. Porque muchas veces se puede salir a atacar y no es agradable. Pero por lo menos salen a atacar. Ahora, tú comentabas que Teo jugó más como un 10. Después que entró Larrivaski. Y ahí hizo más de 10 y le lucía esa posición. Definitivamente. Ahora, pero lo preocupante es, lo preocupante es, entra Teo y todo cambia. Sale Teo y todo cambia. Sí, obviamente. Y no tenemos un contrato fijo con Teo. Podemos debatir eso porque eso es muy, muy, muy importante el manejo de este equipo. No solo de la parte futbolística, pero también de la directiva anímica y la de la parte directiva. Pero, pero yo creo que Amarantos Perea, al fin del cabo, tiene la intención de jugar un fútbol donde el equipo ataca. Y alguna persona se puede reír de mí porque hay personas diciendo que se atrevan a decir que el fútbol de Amarantos Perea es más defensivo que el fútbol del Zurdo López. Que me parece algo ridículo. Cuando miras las estadísticas, tú sabes que Junior ahora mismo, empatado con Nacional, está liderando la liga en remates. Lidera, es el líder, perdón, en la liga en pases completos. ¿Será que estas personas no leen las estadísticas? No, no, no. Lanzan juicios sin la información. Es que lo que pasa es que el problema no es la intención. Porque tú puedes tener la mejor intención del mundo o la intención de atacar y después cuando salen los jugadores pueden hacer otra cosa. Yo creo que a veces este Junior juega de una manera demasiado, demasiado tímido. Buscan a veces el momento perfecto en vez de intentar algo, crear algo. Algo así. Esperan demasiado. Comentaba Rodolfo. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, al respecto? Bueno, yo me quiero detener en una expresión que lanzó Guti. Y sobre el tema de jugar bien y jugar bonito. Si tú juegas bien, digamos, estás generando fútbol ofensivo. En una oportunidad, yo le pregunté al zurdo, zurdo, ¿para usted qué es jugar bien? A propósito del zurdo López. Y él me decía, y mantengo a él porque lo que me dijo me pareció coherente. Me dijo, mira, jugar bien es ganar. Más allá de cómo se logra. O sea, jugar bien es ganar. ¿Por qué? Porque a la larga, los libros, las estadísticas dirán Junior 2, Alianza Petroel Acero. Así es. Más allá de que Teo no haya sido gran protagonista, de cualquier cosa. Los libros no van a decir, de aquella tarde, como diría nuestro colega extinto, Neto Macauland, del mes de febrero, Teófilo Gutiérrez, eso no lo dicen los libros. Los libros dicen Junior 2, Alianza Petroel Acero. Claro, ahora invito a la gente que tiene libros sobre datos estadísticos que consulten. Y hay textos voluminosos que nada más te registran el marcador, las alineaciones, el arbitraje, en fin, los factores que son fijos en un partido y no te reseña, no le ponen tanta flor al asunto. El surdo decía, si no ganas, jugar bien puede ser generar juego, ¿cierto? Juego ofensivo y saberte defender. Porque es que inicialmente tienes que saber trabajar, el trabajo defensivo es esencial, el sistema defensivo es esencial cuidarlo, porque si no, te marcan goles y pierdes. ¿Cierto? Tú siempre debes conservar un equilibrio, aunque dicen que hay equilibrio defensivo y ofensivo. Yo siempre he pensado que debe haber un poco de desequilibrio a favor de la ofensiva. Que un equipo, especialmente un equipo local como Junior, y nos remitimos siempre al cuento de las nóminas, que es una nómina costosa y tal, pero bueno, un equipo local como Junior, que es segundo en la liga, no debe darse el lujo de solamente a los 17 minutos del primer tiempo generar una escaramuza ofensiva. Ahora, el rival también juega, el rival también viene a plantarse atrás, el rival también propone lo suyo. Pero tú, como equipo jerárquico, tienes que buscar la manera de sobreponerte a todas esas limitaciones que te quiere, a las que te quiere inducir un conjunto que sí, batalla en el campeonato, está de penúltimo, lleva un solo punto, no gana desde septiembre pasado. Entonces tú le dices a tu equipo, señores, ustedes hoy tienen que ganar por encima de cómo se juegue. Que creo que fue a lo que pasó a la postre, porque Junior no jugó un buen partido. A mí me parece que Junior ni siquiera se acercó a esa posibilidad, mucho menos pedirle que jugara bonito, o sea, sería absurdo. Entonces, pues, creo que, digamos, al equipo de Amaranto se le debe reclamar, como aficionado o como persona que tenga algún interés, algún afecto, porque no es posible que Alianza Petroel, al que Millones le clavó ocho goles, venga en Barranquilla y estuvo a punto de hacerte tres goles en el segundo tiempo. Entonces yo, pues yo a la crítica la dejo que critique. Eso es como aquello de que ladran Sancho, señal que cabalgamos. O están criticando, ¿cierto? Porque es que ese es el oficio de la gente también, especialmente el periodista. Hay gente y hay colegas que me han dicho, a mí me va mejor cuando al Junior le va mal en el campeonato que cuando le va bien. Es que hay gente que se excita, literalmente, cuando al Junior juega mal, se excita. Porque tengo más material con que la gente me escucha, a la gente le gusta más el garrote que tú le das al equipo, que le decir, oye, me quedé bien Amaranto. Oye, Guti, le voy a hacer esta pregunta, no sé si tengas la respuesta, pero ¿cómo le ha ido mejor al Junior? ¿Jugando bonito o dando resultados? Yo creo que no tanto bonito, pero así equilibrado. Un paréntesis, Guti, el equipo que yo recuerdo que jugó bonito fue el de Comesaña en 2018. No, yo creo que el que jugó más bonito de todos y lastimosamente no alcanzó un triunfo grande 2017. El chateo jugaba muy bonito y muy bien. Y emocionaba la entrada. Y lastimosamente no se... No, pero me refiero a equipos que juegan bonito y son exitosos. No, total, 2018 y el 2019 cuando después de lo coge Comesaña nuevamente. Porque el equipo de... Pero la pregunta es, ¿ganó más jugando bonito o dando resultados? Jugó más siendo equipo equilibrado. No, pero el equipo que jugaba bonito fue... 93. No, hablamos, no, ese equipo... Del 93 jugaba muy bien. Sí, pero me refiero al reciente y lo que tú comentas, lo que reseñas. Ese equipo del 2018 jugaba bonito, fue finalista de Copa Sudamericana y fue campeón de... No, jugaba muy bien. Y es muy importante lo que acabas de decir Rodolfo, porque mira, yo creo que más bien el debate debe ser entre jugar, atacar, meter goles y apretar. Ese es el debate, no resultados contra Juego Bonito, porque al fin y al cabo todo el mundo quiere el resultado. Sí, claro. Pero estamos en una... Pero, entonces, espera Guti. Entonces, por ejemplo, cuando tú miras las tendencias de los equipos, ahora, hay muchas excepciones a esta tendencia, no es una regla, es una tendencia. Porque muchos de los equipos que tienen éxito a nivel continental, son equipos que salen a atacar. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás en un partido, ida y vuelta, hay muchos factores, hay muchas cosas que pueden ocurrir, lesiones, para el ambiente del estadio. Son solo dos partidos, cada ronda. Entonces, lo que pasa es que atacar y tratar de hacer un gol es una apuesta más segura que sentarse atrás y apretar el partido. Porque es mucho más fácil de provocar algo que prevenir algo.